Un reino de placeres naturales y amas, hermosa de todas ellas, la llamaban el Diamante Reluciente. Ella era la estrella, era la mujer que yo amaba. Satina, esta, muerta. Un reino de placeres naturales y amas, hermosa de todas ellas, la llamaban el Diamante Reluciente. Un reino de placeres naturales y amas, hermosa de todas ellas, la llamaban el Diamante Reluciente. El Diamante Reluciente. El Diamante Reluado. ¡Ahhh! 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 ¡Woo!